Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2, vamos a hablar del balón parado y vamos a directamente ir al grano. Así es que bueno, vamos a pulsar, aparte de las jugadas que podéis utilizar en la cruceta, en los corners, ¿vale? Podéis utilizar la cruceta y os pondrán varias jugadas ensayadas por defecto. Aparte, saber que si pulsamos LB o L1, el equipo entrará, ¿vale? Lo veréis vosotros como el equipo entra. Y si lo mantenemos pulsado además, el balón irá más templado, más a ras y bueno, pues nos saldrá un centro más fuerte, por así decirlo. Aparte de eso, tenemos que saber que si pulsamos tres veces la X en Xbox o el cuadrado en Playstation, pues nos saldrá un centro raso, ¿vale? Contra más tiempo dejemos pulsar el botón, más lejos irá, contra menos lo pulsemos, más cerca irá. Podemos sacar también con la A, ¿no? En corto. Si mantenemos pulsado LT o L2, lo que hará será que se acerque un jugador. Incluso si antes de la animación mantenemos pulsado LT o L2, ya directamente nos aparecerá ese jugador ahí al lado, ¿no? Estamos hablando de los corners. Eh... más cositas. Podemos hacer una jugadita simplemente tocando el GIST de dirección y apuntando hacia el jugador que queramos controlar, ¿vale? De esa forma escogeremos un jugador y lo podremos mover por el campo y luego simplemente tocando el botón de centrar o de pasar, pues irá dirigido hacia ese jugador que tengamos controlado. En teoría, claro. Bueno, empezamos con los corners. Ahí está. Bueno, vamos a sacar el corner y ya veis como hacemos un amago de que un jugador se acerque, pero en realidad no se la vamos a pasar a ese jugador, ¿vale? Ahora quizás en la repetición se vea mejor. Como un jugador se acerca, pero no se la pasamos a ese, sino que pulsamos tres veces el botón de centrar y nos saldrá a un centro raso. Y bueno, pues ya estoy viendo el resultado, ¿no? Creo que el gol merece bastante la pena. Golazo. Bueno, eh... más jugaditas. Siempre que haya un corner, ocasión de peligro al canto. Depende de vuestra imaginación y bueno, luego de que FIFA quiera o no. Bueno, en este caso vamos a sacar con el portero, pero bueno, eso es lo de menos, ¿vale? El caso es que va a ir ahí a la frontal. Los centros a la frontal son muy buenos si el balón le va al pie. Si el balón le va al pie al jugador y el jugador controla el balón, como es este caso, ¿vale? Ya veis, le va al pie, controla el balón perfectamente. Bueno, luego es que te metes en el área prácticamente solo, ¿no? Prácticamente solo y bueno, luego ya se trata de tener fortuna y marcar, ¿no? Eh... más jugadas. Bueno, todas estas serán de corner, ¿vale? Pero ya digo, luego presentaré de otro tipo de jugadas, de saque de banda incluso, de falta y demás. Que bueno, que vosotros mismos podéis hacer. Fijaros como acerco al jugador, ¿no? Que era lo que habíamos hecho en la primera jugada, ¿no? Acerco al primer jugador, pero en realidad lo que hago es meterle un pase. Pues bueno, pues que va raso, va rasito y es más fácil de controlarlo. Bueno, en este caso es Messi el que golpea con la izquierda. Bueno, otro corner más. Vamos a tener un corner y bueno, va a marcarnoslo Jordi Alba. Entonces, lo dicho, nuevamente a la frontal. Se pueden hacer infinidad de jugadas, ¿vale? Me habéis visto, ¿no? En los directos y demás. Yo siempre os intento enseñar un poquito las jugadas que suelo hacer para que las veáis, ¿no? Centro rasito a la frontal y gol. Es que es muy efectivo. El centro raso, el centro por arriba, que ya os he enseñado una jugada. Y también podéis seleccionar a un jugador y peinar el balón hacia atrás. Bueno, eso ya me habéis visto, ya digo, ¿no? Me habéis visto un montón de veces hacerlo, ¿no? Normalmente cuando tenemos un jugador grande, por ejemplo Ibra y Móvil, con Ibra y Móvil me encanta hacerlo, ¿no? Me encanta peinar el balón hacia atrás y bueno, y de esa forma que entra en el remate. Lo que pasa es que, claro, no controlamos a aquel que vaya a rematar. Solo controlamos al que se la vamos a pasar. Y es un poquito más complicado porque es un poquito más de fortuna de que haya un jugador ahí, ¿no? Pero bueno, ya estáis viendo a la frontal, jugador. O sea, además es que te queda, es que queda para mí, ¿eh? Pues desde mi punto de vista queda mucho más este tipo de gol así que, por ejemplo, centrar y rematar de cabeza. Que no digo que sea menos efectivo, ¿eh? Para nada. Hay gente que sabe centrar muy bien y rematar y que luego remate muy bien el balón. Pero bueno, explico también rápidamente los saques de banda. Cosas que hay que saber. Que si pulsamos A, ¿vale? O X en Playstation, el balón sacará en automático, ¿vale? El saque es automático para el saque de banda. Si mantenemos pulsado X, nos sacará, nos hará un saque lejano, ¿vale? Si tenemos además un jugador con el saque potente o el gran saque de banda, nos lo hará muchísimo más lejos, ¿vale? Y si pulsamos Y o Triángulo en Playstation, nos lo hará en manual. Para el primero no hace falta, pero para los otros dos tendremos que mantener el botón pulsado. Bueno, dependiendo de la distancia a la que queramos sacar, ¿vale? Contra más mantengamos pulsado. Yo normalmente lo dejo pulsado todo el rato, ¿vale? Cargando la barra a tope. Y luego, otra cosa. Si tenéis un jugador que tenga ganas de saque de banda o saque de banda potente. Bueno, pues simplemente tenéis que dejar el joystick quieto, ¿vale? Y él solito vendrá a recibir el balón. Esa animación que veis que el jugador que va a sacar deja el balón y viene otro y saca por él, ¿vale? Pues eso es porque ese jugador tiene uno de esos dos rasgos y sacará mucho más lejos. Entonces, mantendremos la X para sacar lo más lejos posible. Y se convierte casi en una ocasión de córner, ¿no? O incluso alguna jugadita que ahora os voy a enseñar. Y luego también podemos tocar el joystick de dirección para seleccionar a un jugador y poder moverlo por el campo y desmarcarlo, ¿vale? Bueno, y vamos un poquito con los ejemplos, ¿no? Que sé que además es una cosa que gusta, ¿no? Que gusta. Bueno, saques de banda. Aquí en este equipo no tenemos ningún sacador nato. Así es que vamos a ir con Bale. Pero vamos a pulsar X o cuadrado. Y, bueno, vamos a escoger primeramente un jugador. Ahí, cargamos toda la barra. Se la pasamos a un jugador que la devolverá al campo. Y fijaros, ¿cómo se queda solo al primer palo? Bueno, creo que es una jugada ensayada bastante buena o por lo menos un gol bonito, ¿no? Que lo hacemos nosotros, digamos, queriendo, ¿no? Aquí vamos a ver cómo cambiamos de lanzador. Va a venir Wine. Aquí sí que tenemos un jugador que tiene gran saque de banda. Aquí lo tenemos. Y él va a ser el encargado. Entonces, el saque va a ser mucho más grande. Luego vamos a seleccionar un jugador. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y lo vamos a echar hacia atrás. Si estás viendo cómo corremos con él, lo manejamos nosotros. Lo vamos a poner ahí atrás. Y luego, bueno, se trata de un poquito de la anticipación que tenga el jugador en salto. Bueno, eso ya es como si fuera casi un correr, ¿no? Por así decirlo. Ahí tenemos... Pero, bueno, contando con el desmarque, ¿no? Contando con el desmarque que hace nuestro jugador. Porque nosotros lo ponemos en una zona en la que no tiene marcaje. Bueno, vais a ver otra jugada. Esta es más bonita, si cabe. Un poco más compleja, eso sí. Bueno, vamos a llamar también nuevamente al segundo jugador. Vuelvo a repetir, ¿vale? Dejamos el mando quieto. Y si tenemos un jugador con gran saque de banda, vendrá a esa zona, vendrá a sacar, ¿vale? Tenemos a Wayne nuevamente. Y, bueno, lo que vamos a hacer va a ser una jugada un poquito más compleja. Vamos a coger un jugador, lo vamos a retirar hacia atrás, como hemos hecho antes. Pero no vamos a sacar ahí. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Como lo saco incluso del campo, ¿vale? No lo estáis viendo, ¿por qué? Pero no vamos a sacar ahí. Vamos a sacar al otro lado. Ahí está. Ahí está. Bueno, golazo, ¿no? Yo creo que incluso, bueno, el gol se trataba de que fuera una chilena. Pero, bueno. El gol igualmente, creo que... Beautiful, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, pues esto es un poquito jugadas ensayadas o cositas que os pueden llegar a salir con los saques de banda. Yo creo que, ya digo, ¿eh? Que lo suyo era que hubiera hecho una chilena. Pero, bueno, así está bien. Por supuesto, las faltas, ¿vale? Las faltas son esenciales y cruciales como para llegar a ganar un partido. Si es verdad que no se suelen pitar muchas. Bueno, pues sobre todo cuando las faltas son muy lejanas o no tenemos un lanzador adecuado, apropiado para lanzarlas. O incluso cuando os meten jugadores, pues, debajo de los palos, ¿no? Como estáis viendo que es el caso, ¿no? Te meten un tío ahí debajo de los palos y es mucho más complicado marcarlo. Bueno, tengo un tutorial donde explico todos estos movimientos, ¿vale? Que vais a ver, ¿vale? Lo de que salten por encima el balón y demás. Pero, bueno, ya estáis viendo como eso hace que se despiste al jugador, ¿no? Y, bueno, pues luego, lógicamente, depende de la imaginación que tenga cada uno, ¿vale? Porque ya sabéis que no podéis colocar los jugadores donde os vengan gana, como por ejemplo es el caso de la Old Game, ¿vale? La vieja generación en la que sí que se pueden hacer jugadas. Aquí es un poquito más la imaginación y el momento, cada uno, la velocidad de reacción que tengáis cada uno, ¿vale? A la de las trompas, pero fijaros, 38 metros es una falta muy lejana, extremadamente lejana. Así es que lo que vamos a hacer es una jugadita ensayada y ya veréis, ya veréis qué bonita, ¿eh? Es una jugada ensayada que sale muy bien, que sale muy bonito. Y, bueno, pues fijaros, ¿no? Lo de saltar los cuadros, ya digo, tenéis un tutorial, bueno, lo tendréis por ahí. Si no, pues entráis en la lista de reproducción de tutoriales y tendréis, pues, saltos y amagos, ¿no? En las jugadas ensayadas, ¡hala! Tenemos ahí nuestro gol de Elton, que perfectamente podía haber sido de chilena también, ¿no? Es una cosa que veréis muchísimas veces, que dicen, joder, qué pena que no haya dado de chilena, ¿no? Pues, bueno, yo tengo el L2 pulsado, ¿vale? Para que lo hiciera, pero, bueno, en vez de la chilena, pues hace ese gesto con la cabeza hacia atrás, que también es muy bonito, ¿eh? La verdad es que el gol es precioso. Es una jugada, una bonita jugada ensayada, querido. Bueno, tenemos más. Sabéis que desde el lado derecho no podemos marcar de rabona, pero sí que podemos centrar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Un centro, ¿por qué? Pues porque el tío nos pone jugadores debajo de los palos, entonces, pues, se la centramos y se la centramos de rabona, que queda mucho más chulo, ¿no? Y así, pues, mira, gol de Miranda, porque además normalmente a este tipo de jugadas suelen subir los centrales. Ya veis el centro de rabona y el gol de cabeza. Creo que es una muy buena opción para que no sea un simple centro. Bueno, pues para ponérnoslo a nosotros mismos un poco más difícil, que a mí me gusta, me parece demasiado sencillo tirar una falta ya, ¿no? Llegada a estas alturas, tirar de falta no me supone... ¡Oh, qué golazo! A no ser de que sea desde muy lejos, ¿no? Y luego desde el lado izquierdo, sí, desde el lado izquierdo podemos lanzar de rabona y podemos tirar a puerta. También tengo el tutorial sobre esto, ¿vale? Simplemente entráis en la lista de reproducción de tutoriales en el canal, ¿vale? Os metéis en mi canal, entráis en la lista de listas de reproducción, tutoriales FIFA 15. Y ahí tenéis cómo meter gol de rabona, cómo tirar las faltas de esta forma que acabáis de ver que os vaya golazo. Cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo tirar faltas por debajo de la barrera, por encima de la barrera con curva. Cómo meter gol de tacón, cómo... Ah, yo qué sé, cómo hacer una chilena. Tenéis miles de tutoriales ahí y ahí es donde lo explico un poquito, ¿vale? Todo esto, todo este tipo de cosas las tenéis ahí en el canal. Bueno, nos queda en modo club, ¿vale? Nos queda en modo club, nos quedan varias cosas. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿vale? Bueno, pues todo lo que es las jugadas ensayadas y lo bonito que queda, no lo estético que queda. Bueno, modo club. Modo club las jugadas pueden ser o llegar a ser muy complejas, ¿vale? Yo os voy a enseñar unas cuantas sencillitas, ¿vale? Para que pilléis lo que es el concepto. Luego ya, claro, las jugadas pueden ser mucho más complejas porque normalmente hay muchos más jugadores, ¿no? O sea, cada uno controla a un jugador, ya sabéis, ¿no? Yo, por ejemplo, soy el extremo izquierdo. Rizel es el delantero. Bueno, fijaros, es una jugada muy sencilla, pero muy práctica, ¿vale? Un defensa central, para que sea muy alto, más que nada por la altura, ¿no? Se pone en el segundo palo, hacia allí va a ir dirigido el balón y veis que vuelve a recentrar, ¿vale? Y le hace un pase al delantero y entonces es nuestro delantero quien marca. Otra jugada, bueno, esta jugada es la típica, ¿no? A la frontal, bueno, a la frontal y con un recorte, pues dejamos vendido al portero. Esto, para los porteros que son creados, los despistas muchísimo. Y, bueno, pues creo que es una buena, una muy buena alternativa, ¿no? Un recorte justo a tiempo y el consiguiente gol. Hay jugadas más complejas, ya decía, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, por ejemplo esta, bueno, esta, este córner, quiero decir, que viene ahora. Vais a ver una jugada un poquito más elaborada, pero las hay muchísimo más, ¿vale? Las hay muchísimo más. Se trata de que todo el mundo se ponga de acuerdo. Fijaros, el muñeco que lleva el chiribito amarillo arriba, que es mi Virtual Pro, ¿vale? Yo me hago el despistado y entro en carrera. Me la pasa. El que ha sacado el córner se va hacia atrás, ¿vale? Yo se la paso de tacón en la centra de primeras. Y los que vayan a rematar, pues normalmente un central y que es en este caso el que marca y el delantero, pues entran, digamos, hacia el primer palo, que es hacia donde va dirigido el balón. Y bueno, ya veis que la jugada, pues es muy buena, ¿no? Es un poquito más compleja, ya digo, se trata de que todo el mundo se ponga de acuerdo en lo que tiene que hacer. Las hay muchísimo más complejas, ¿vale? Hay equipos en FVPA que son verdaderos expertos en haceros jugadas ensayadas y que se ganan muchos partidos así, simplemente con un córner. Bueno, aquí tenemos otra jugadita, otra jugada ensayada. Bueno, ya vais a ver, ¿vale? Se trata otra vez más o menos de hacer lo mismo. Vais a ver cómo me acerco por ahí, ¿vale? Al palo corto. Bueno, ahí, ahí. El centro. Y el gol. Bueno, es para despistar, sobre todo para despistar a los porteros creados, ¿vale? Que normalmente, bueno, pues si el portero es bueno, pues normalmente lo para todo, ¿no? Bueno, pues así es una forma efectiva de despistar al portero. Bueno, pues nada mal. Yo creo que así está todo más o menos de una manera quizás un poco rápida explicada, pero ya veis que el vídeo es bastante largo, ¿vale? Con muchos ejemplos y demás. Like al vídeo, chavales. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta os podéis pasar por mi canal de Twitch. Todos los días a las 12 de la noche hago directo y me preguntáis ahí y tranquilamente os contesto, ¿vale? Que estamos poquitos, así es que nada más, chavales. Un saludito. Chao, 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 chao.